Ya partí grabando, hola Apurate, no me dejis solo Saluda a los Saluda po weon Apurate No creo que se escuche eso, ya ahora si, pero saluda bien porque no se escucha nada Hola gente, bienvenidos a la parte 2 de Inversion Oh, que rico el lag El juego mas laggedo de la historia de la humanidad, en el computador mas malo de la historia de la humanidad Ese no era el mio Y en el tuyo, apretas el link de descarga y como ese wea no vas a ir Ya, habiamos quedado en la segunda parte que yo me acuerdo que era super fooom O si no que eramos muy lentos para pasarla, alguien que estaba en izquierda era muy lento para pasarla Se llama Leo el negro El negro, el negro no tan negro Que no es negro Negro no negro Me da risa que en la pantalla de carga tenga 27 traps Y después tenga como 5 Como se jugaba Algo me acuerdo A mi me acaban de decir que con E apuntaba Con BR espacio me cubro y roleo Con chip creo que voy a abrir No me acuerdo No es que no se que no se que scack No sé, porque en general alguien nos está haciendo cagar, ¿dónde? Si estuviéramos más, Dios... A la gente no le gusta Pinochet, para que sepáis A mí me da lo mismo A mí me da lo mismo la política, solamente lo digo porque... Era peladito, y era gordito, porque no sé si Pinochet era gordito Y tampoco era peladito ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí ¿Esta no es la última vez que grabamos un juego tan lejos? No creo ¿Esta no es la última vez que grabamos un juego tan lejos con este computador? No creo ¿Y eso grabaste en script? Como que me funciona igual que... Me gustó todo el script ¿Qué? ¿Qué? Estaba como meses... Ojalá, tenía que ser una de las semanas... ¿Qué? 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 ¿Mira a medio? La esperanza de que ella haya, para que se vaya si... Si me recuerda aгustos Los tiempos del holocausto ¡¡¡¡¡GUCHO DE GRO!!! ¡¡¡GUCHO DE GRO!!! ¿Serán alienígenas judíos que se vienen a vengar, de la segunda guerra mundial? No, porque están encerrando a negros también. Ah, pero no voy a hacer spoiler, yo me acuerdo de este one. Yo me acuerdo que hacía. ¿Viste que igual es negro? Pero, para que ustedes sepan, recuerden que les dijimos que nosotros habíamos grabado un pedazo y se borró todo? No, no, no lo habíamos grabado, solamente como no había resultado, nos pusimos a jugar un rato. Y esto jugábamos sin grabarlo. ¿Qué? ¿Cuántos de estos p***s has matado? ¿Aquí? No, no tengo ni idea. Bueno, yo me acuerdo. El nombre es Jero. Estuve en la calle con una ganga de luchadores desde que esto empezó. Estaba luchando junto a mi hermano. ¿Qué? ¿Que más le has dejado en la calle? ¡Luchando! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Uh? Sí, ¿Dónde está que me haces contra el líder deっていう líder? ¿Era de la colonia? ¿Más? ¿Tiene algún otro en la ciudad? ¿El niño? Mi hija está ahí. ¿Hay niñas? ¿A qué niñas? Están tencidas. ¡No, qué voy a hacer! No, no, pero hermano. Y... me acordé de... ¿Ah? No... Chilo... Rápido... Pégale... En el coco... En el coco dale... No porque queda muy mal... Eh, la cuestión para grabar está en buena calidad... A ver... No, no, que ya ha subido más la calidad porque era como para grabar estaba más... Ahora la cuestión para grabar soy... Seguimos más la calidad de juego... Pero bueno... No me las cambié, po... La pantalla se veía rara, acuérdate... No, no, si ya eso está arreglado... No, no la pantalla... Es que la pantalla de la resolución va... No, de hecho no se puede cambiar más... Mira, 800 por 600... No diré la sombra... No diré la sombra... Acepta nomás... ¿Cambiaste algo? No, si no se puede cambiar nada... ¿Tiene que hacer algo? No... Auto... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¿Tu choro dispara? Obvio... ¿Por qué no le pego en los cocos rápidamente? No hace suerte que tenga el coco... Y en la cabeza... Esa es una espalda hacer... Esa es una espalda... Yo soy tu padre... Maricón... Las sombras son los que hacen letras... ¿No le sentías la sombra? Pero ese es tan sexy... Veas para acá... Pégale, pégale... Un derechazo... Apercante... ¡No le sentía más! Nos sigue el hoy... Las sombras... ¿Trorepresentedo? Sí... Si, si, sí, sí, sí... Eso acá... Me aguda ahora... Un rey del planeta a los completos, todavía no buscáis quien es llave de HAT, como no sabéis quien es llave de HAT? Ese gordo se parece a un gordo de meta a la vez, ¿Cuál gordo? Fernando Floyd. Puede ser, y ahora nos van a hacer trabajar, cachas son super inteligentes y necesitamos un super equipo de gravitación con los que pueden hacer mierda para que trabajen, en total eran policías nomás que mataron como a diez hueones de nosotros, uy hueón, ven para cabo, te voy a levantar algo, uy cae, te voy a levantar los rollos, nunca vi toda esa parte de mi piel, ya que pasa negro. Mátalo, mátalo ahora, ahí está la gravedad, ya, tú po, saco, como se agarraba con la gravedad, ahí te van a decir, así, casi, casi, si por ahí, que peludo fue, ves alguna salida, ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ¿Dora? Sí, ¿Dora? Sí, ¿Dora? ¿Dónde? ¿Cómo se cambia la gravedad? Hay que decirlo. Díganme, ¿no me dicen? Ahí está, mayúsculas. Mayúsculas de shift. Pregunta de shift. Ayúdame. Ahora tienes que pegarle la Agustin D'Arrien. Seguido. Dale a la Agustin D'Arrien y pégale. ¿Dónde está el puente? Ah, este era el puente Ah, yo me acuerdo que me caí caleta en esta parte ¡Caché! ¿Cómo vas a ir? ¡Va, va, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acuerda la chucha! Oh, no! No sé cómo... cómo no caerme, de hecho No sé cómo no caerme, de hecho ¡¿Cómo vas? No, no, no! ¡High gravity, power! ¡Eh, ¡Eh! 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 Me duele Edgar! ¡Eh! 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 me caí a Edgar, la quieren repetir? tíralo gravity tíralo aaaah le andais piedras pero bueno pesa mucho, esta gordo que va? ah tira el muero tira y ahora yo con bocos no se ufff, me voy a fuerte ah perdon no me voy a dar a lo normal lo tenian que batear lo que no entiendes que es un mona es que que lo manda, mira para el izquierdo si es un mona que tenia esta catando, mira creo yo tengo que montar para play 3 y el de mas? si esta me lo compraria ustedes no tienes play 3 no lo tiré sin querer huiii mira como puntea mira como esta punteando oh dejó de puntear se te acababa el grappling cuidado y como ganó? y tu queris puntear tambien? ahi decide como hacerlo ahi esta, q y tu? ahi esta tenia la tecnica porque fue a dead space ya pero dead space era mas facil osea depende osea depende man osea antes que dead space los juegos ey se esta vertiendo todo que es eso? juguito, dame no 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 que es lo peor que eso si mira comoaban entretener un camino a través de estos tunnels dale mele dame algo diga que dues que vas a ir a la izquierda ah la otra izquierda la otra izquierda la otra izquierda la otra izquierda ¡Viene de ahí! ¡Viene de ahí! ¡Viene de ahí! ¡No! ¡No le he puesto comida! ¡Nada de ahí importa! ¡Dame grappling! ¡Ya dame armas ahora! ¡Ya! ¡Hagamos que le apunte! ¡Oh! ¡Qué chero! ¡Ahí están haciendo la moda! ¡Ya! ¡Espera! ¡Vamos a puntear! ¡Puta! ¡No quiere puntear! ¡Pum! ¡Punteo! ¿Conocí a Houdini? ¡Queda chico al lado mío! ¡Qué ángel! ¡No pasamos! ¡Qué onda ahí! ¡Ahí están trabajando! ¡No se están trabajando! ¡¿Qué onda? ¡Nosotros no no! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Ah sí! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Gracias por lo obvio! ¡Gracias por lo obvio! ¡Gracias por lo obvio! Eh, no sé. De todo, así como que ya. Ah, de Planeta Sketch. Planeta Sketch si quiere una obra de arte programa. No, no muerto. ¿Quiere puedo tirar? En Planeta Sketch estaba el Ninja Resolve. Dale, dale negro, dale negro. Aquí el Ninja Resolve todo, tengo muchas pruebas mañana. Pero puta negro. ¿Qué me recomiendas hacer? Negro y si te tiro a vos. ¡Ah! Explota en Kemptakis. Kemptakis. No lo he quitado. ¡Dale a mi 10! No, él lo quitó. Yo no hice nada. ¡Roll! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me romper eso! ¡Ah no! ¡F! 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 ¡Croker! Y yo uniga, ahí va a ver. ¡Niega negero! ¡Niega negero! ¡Jajaja! Cuando es negero! ¡Es negero, eh! ¡Es negero! ¡Bueno! Amo full, bien Como que amo y yo tengo, ah tengo 14 balas ¿Quieres puntear? Esto debe ser donde se derrotan los cuerpos después de la invasión Estaba recogiendo los cabeles y se cayó ¿Y le dio paja a levantarse? No, ¿cachaste? Decía que no encontraron ningún cabelo chico en los cuerpos Así que dice que todavía tiene esperanza de encontrarlos A los hijos no los mataban, ¿no? No, ¿cómo era? ¿De qué era esa cuestión de caí y me dio paja a levantarme? Ah, era como una frase, era como Un día me voy a caer y más, para frente a entrar Bueno, eso le paso al gordito de ahí La vio Solamente que él le iba a atacar Le iba a atacar solo entonces ¿Esta es cuestión de trompas? Espera, si cambio la gravity y la estoy ahí ¿Qué cambié? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste que soy seco para este? A ver, creo que ahora se llenaba de enemigos Oh, ¿cachaste como flote? ¡¿Qué?! ¡Ey! ¡Ey, miro! ¡Ey! 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 junto al paso o si me acuerdo de esto se acuerdan de star wars esta cuestión a la peluda igualmente dispara nomas, dispara cubrete, recarga como me estais pegando si estoy cubierto? no vale ahora si lifefire a ver si me quedo faltando por aqui seguro que estan dando esa piedra yo puedo volar me mata lento perfectamente podría volar a vencer y pegarle no me esta matando que onda ese misilo viste? no voy a caer yo se lo que estoy haciendo negro pero quizás te haga caso no se puede no se puede no se puede agarra esa piedra donde esta? esta el robot no lo veo ahora esta ahí hola robot me esta llamando oh lo hizo mierda espera me deja de contestar ya juego se esta cayendo el sonido ahhh esta cayendo que pasa? bien si a que hora? a que hora? a que hora? leo leo escondete ahí leo y si te ayudo? no tengo no se va a morir leo 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 contra la silla cómo se juega esto? no se hay que jugar como se me corte comparte dispara ahí con barra espacio dime con cuál te escondí con cuál es el grappling con cuál te dispara ahí las cosas grappling voy a derecho? si escondir apuntar y con quud agarrar y con click la dispara ahí de nuevo si, anda agarran palo esta ahi sentado arriba el cable acá tienes super n chalo 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 super, cam cam un tubartete con mucho mas balones que yo no se dale es que aca se agarra pala agarra las cuestiones mira ahi, q ya lo teni ahora apunto y ja me desiento con esto pum hoy lo hace mucho mas mierda que la pala ha tirado el cuerpo ahi esta ahi se fue ahi ahi ahora agarra las piedras agarra el agua puede ser muy especial agua viste tírala le hizo algo? si! ahi yo estoy cagando aca pum espere escondete yo estoy cagando aca no me tranquilo mi cabeza esta super poco descubierta se me voy agarrazo ahi esta en esta zoom no me voy no me voy no me voy no me voy a tirar la cuestión eh se me quita ahi esta hay una roca hay una roca ahi donde esta eso hago una roca zoom no me voy no me voy a tirar la roca hay no veo nada la pala de fuego esta ahi chao ahi moriste me toca ah no eso no se vale salio que moriste que moriste dame la mano dame la mano no 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 me la queda mucho la pantalla este imbecil esta abriando cubo ahi ¿Hay algo más que esté levantado? No, el minuto no se vale Yo gané, salió Objet y te copié Ok Esto va a huago igual Pero es un robot así que lo... Levanta las cuestiones negro Le tiró una hueá, directo Grappling Sí, pero se la tiró directo Oye ¿Por qué son misiones no destruyeron rocas? Ya, Grappling por ahí Un roca con extra calcio Comieron Milo cuando era chico El Milo no tiene calcio, hueón La leche tiene calcio Tiene calcitrol Son trolazos, hueón Ahí lo maté, tengo que correr ¡Rolea, rolea! Para que no te pase lo mismo ¡Rolea! ¡Miraos! Mira, estoy seco Quizás ellos puedan Me da la cara tirándote Super difícil encontrarlo Si, me dio un poco río No me digas Por eso están apuntando mate Ese one se quemó Está fuerte el sol Ese hole Ese es nuestro camino Vamos a volver a ver pronto Esto es lo que se dice Cache que es más raro esto Hacemos cagar a todos sus soldados Y nos arrestan Y el otro así como que aparecen Y los matan Dejamos hasta acá esta parte No, es por capítulo Pero lo separamos en dos videos Si no va a quedar muy largo No sé, ahí ves, pero sigamos grabando el capítulo anterior Y nos vemos No 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 No